Música En realidad la idea de toda exposición tal vez no sea transmitir algo sino compartir la búsqueda, la experiencia la vida misma de la creación de la obra con el público que la observa, que la puede apreciar Pienso que lo interesante de esta exposición de obras recientes que exhibimos hoy en ARS Contemporáneo es que es la continuación de una búsqueda que ya tiene cinco años que surge en la serie de Forma y Vacío una serie que surge a través de unos collages muy simples en la que descubro la relación entre lo que se corta en un papel o en un plano X y el vacío que deja lo cortado a partir de ahí se desarrolla toda una serie toda una búsqueda y una propuesta que a medida que se fue desarrollando en los dibujos, posteriormente en las pinturas, al óleo fue desencadenando una serie de circunstancias artísticas y me dirigí, tal vez no intencionalmente a este ejercicio en el espacio que se transformó en las esculturas que ya es un trabajo que tiene varios años y en este caso, en esta exhibición en la instalación que tengo a mis espaldas que ya es una visión que surge de las esculturas pero que crea nuevas posibilidades tanto para mí como creador como para el público que puede participar de una obra de una forma mucho más entretenida divertida es una obra de características muy lúdicas en que el recorrido de la misma desarrolla toda una sensación nueva del espacio y de la misma forma que se desarrolla en el espacio de la misma forma CC por Antarctica Films Argentina